El problema es que hay tantas zonas en este mapa Ah mira, acá hay un mapa Al fin encontré un puto mapa, ¿dónde está la caja? En el 4, ok ¿Y dónde es el 4? En el spa Ok, la caja está en... Solo debería haber llegado A MK4 No, MK3 debería haber llegado ¿Están de acuerdo que esto fue un error? Tengo que revisar la grabación, señores Ustedes también coméntenmelo Coméntenmelo, por favor Porque yo estoy seguro Que solo pude comprar Tres veces la mejorada Pero no sé por qué mierda llegó al 4 O sea, como que fue un pequeño bug Medio extraño De hecho, creo que aquí en esta zona Es una buena zona para matar en tu espalda Es el famosísimo logro de Asterixshot Nos coges yo De hecho, estaría bueno así, ¿no? Como que vienes por acá Ay, 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 ay Acá Luego vienes así y haz así Dale algo, coño No mames No le di a ni puta madre ¿Es en serio? A ver No No, 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 no Es que ¿Por qué chingado se abre eso? ¿Neta? ¿Neta se abre? Ahí está, ahora sí Ahora sí, chavos Neta, estoy bien Güey Tan güey estoy Tan güey estoy Que no le doy a nada Tengo que buscar una mejor zona Para dar vueltas Y hacer que rebote esa mamada A ver ¿Dónde podríamos estar? A huevo En la otra entrada del spa Porque en la otra entrada del spa Está súper cerrada Así está apretado Como tu culito Entonces vamos a esperar Que lleguen por acá Ok Vamos a esperar Que estén por acá Vamos a esperar Ok Se fue bien pinche lejos La pinche bala Como que no Como que no, ¿verdad? Como que no Ah, bueno Está bien mamerta el arma Está bien mamerta el arma Siento que no sirve O sea, rebota chingón y todo Pero no sirve mucho Que digamos No sé No, no, no sé Siento que está bien rara O sea, sí rebota chingón y todo Pero está ya Y ya, valió verga Ay, no estás infectado Gracias Gracias señor No quería volver a pagar Estoy bien pinche pobre Ok, agarramos esto Y vamos a mejorarla nuevamente Porque se puede Porque quiere y se puede Vamos a ver MK5 Vientos 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 señores Vientos señores MK5 A ver Ok señores Descubren la pinche pausita Que hice Así extraña Ya estamos intentando Nuevamente Esta mamada Con esta pinche arma Culera Que rebota En la nada Te la vengan a pinche arma Culera Neta Chavos No sirve O sea, siento que no tienes ¿Dónde podemos tirarla? ¿Dónde? Algo que esté cerrado ¿Dónde? 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 Algo que esté muy cerrado A ver, acá Vamos a intentarlo Vamos a decir Agachados Es que casi no le da nada Porque rebota demasiado Acá No mames Se va para el otro lado Idiota Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Les di algo Ahora sí les di Ahora sí les di Chavo Ok, bueno Vamos a ver Al parecer Creo que esta es la manera Más sencilla Ya que estén todos acá Sí, esta es la minche Manera más sencilla ¿No? Sí Pinche Oh, huevo 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 Podemos ahora Spamear esta arma Vamos a spamearla No mames ¿Qué broken está esto? Creo que me pasé de huevos No mames Qué chingón Qué chingón Ay, hay huevo Perdón, perdón ¿Saben qué? Hablando de mucha chingadera Hay mucha chingón Mucha cosa Toalete Pero no tengo No tengo No tengo Ok No, no, no tengo No tengo No tengo Para, para revivir No tengo médico No tengo médico, señores Uf Qué bueno Qué bueno Que se me Que volteé a ver mis perks Y hay mucha chingadera Y todo Pero No mames Vamos a buscar Mi perk de vida Vamos a buscar un poquito de vida Subimos Todos para arriba Ay, se me olvida Que está cerrado Tengo que abrirlo Tengo que abrirlo Algún día lo abriré Algún día Sube, 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 sube Sube Hasta la nube Pa'lante, adelante No, gire pa' atrás Ok, vamos a gastar esta mamada No Es que quiero agarrar eso Pero bueno Ah, sí, cierto ¿Qué les dije? Yo iba a abrir eso, ¿verdad? Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ok, ya que está abierto Ahora sí vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Ah Vamos a ir por esto Esta mamada Va a servir un chingo Vamos a mejorarla Una vez más Vamos a llegar a la MK6 A la verga No puedo creer que mi Bueno, mi segundo Feintento Y ya está en la ronda 18, chavos La verdad está muy alto Está muy alto Esta pinche ronda No me gusta Anyway Vale, verga Oh, sí Oh, sí, nena Oh, sí, nena Oh, sí Ah, sí, cierto Con esta ya puedo tener más munición Qué recolino Ay, qué recolino Un cargador extra Es un cargador extra A mí no me vengan a mamar el palo Vénganse, vénganse Vénganse Atención, ¿qué? Atención, ¿qué, cabrón? Hijo de puta Nada más dices Atención Atención, ¿qué, hijo de tu puta madre? Atención, ¿qué? ¿Me vas a decir o no? ¿Se acerca qué, cabrón? Bueno, vamos a empezar Con Primera, intento Con el pinche trickshot Vamos a seguir avanzando Ah, de hecho vamos a intentar acá Rebota Es que rebota tanto Que siento que no les hace daño O sea, simplemente O sea, sí les da Pero nada más eso Les da y ya valió, verga Vamos a tirar de acá Es que vean, vean, vean Matan muy pocos Matan muy, muy, muy pocos Matan muy poquito Ve, siento que nada más les hace hit Mark esta mamada Ok Ok, va Es que lo rebota tanto Pero no le da nada Solo le di a uno O sea, no tiene sentido Este logro va a estar imposible Definitivamente Este pinche logro Es una reverenda mamada Dale a algo Dale a más zombies Les hacen muy poquitos Ah, huevo Coño Ok Bueno, ya vi algo Me voy a agachar Me voy a agachar para hacer esto Voy a esperar a que los zombies Estén bastante cerca de mí Y Me agacho Ah, huevo Si te agachas Al parecer Si te agachas Como que Como que no se desvía tanto la bala Ok, ven, ven, ven Ah, no puede ser Tenías que haber esto Tenía que haber eso, señor Tenía que haber eso Ay, bueno Anyway No importa Sí se puede Sí se puede Todo se puede en esta vida Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo No pasa nada No te, no te, no te me alteres No te me alteres Eso fue solo un pequeño fallo Ok, ya queda un poquito zombies Y ya quedan poquito zombies Vamos a regresar A comprar otra vez Por última vez Mi pinche vida De hecho ¿Qué es esa madre? Vamos, pa ¿Dónde te vas, verga? ¿Dónde te vas, verga? Espérate, verga Oh, sí Munición infinita ¿Es munición infinita? Sí, es munición infinita ¿Verdad? A huevo Munición infinita Vamos a terminar la ronda Munición infinita Rápido, rápido, rápido Vengan, vengan, vengan Vengan zombies Vengan zombies Vengan zombies Mames Mames Me va a acabar esa mamada A abrir fuego a la verga Vamos a ver A huevo Es que no, no No tiene caso, chavos No tiene, no tiene caso No tiene caso Me lo ha agarrado ahorita No voy a tiempo Otra vez Espérate, espérate, espérate No Ah, ya se me desactivó Ya no puedo usar otro Ok ¿Qué? No mames Qué chingón What Desapareció el hijo de perra Un minuto Ah, verga Me asustas, cabrón Ay, 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 güey No mames Te infecta Ok, te infecta ese marica Te infecta Ya, ya la activé ¿Cómo que quiere energía? Ya, ya la activé Requiere energía ¿Qué pedo? ¿Cómo que requiere energía? Cabrón, ya te activé No mames ¿Cómo que requiere energía? Ya te activé No seas ojente Me voy a morir Por tu puta culpa Mames Pinche juego Pendejo Es neta Es neta Es neta Es neta Active la energía What the fuck ¿Qué pinche bug fue ese? Ah Anyway, chavos Ok, yeah Ya entendimos algo Muy into Resenting En este momento Que es Que es una puta, mamá Si te pega ya valió Vierga Pero bueno, chavos Espero que ahora sí Les haya gustado Que les hayan divertido Con esta Con este Feiltento que hice Para este Exosavis Dicen La verdad es que está Muy chingón el mapa La tridente Todavía no me acostumbro Está muy extraña Espero que el logro De los 100 Por espalda Sea acumulable Y no sea en una sola partida Porque si no Va a ser una pinche mamada Maté Es que maté un chingo Pero no nos mataba El puto Pinche tridente Mierda Es una mierda Esa pinche arma Pero bueno Espero que les haya gustado Coméntenme ¿Qué les ha parecido? Hasta ahorita El mapa Coméntenmelo Por favor Déjenme un comentario Déjenme su like Chavos Para que me apoyen Así bien rico Lino Yo me despido Es que bien Hasta luego Bye Chau